En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos lleva a la verdad y a la luz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Entran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Jesús critica con fuerza, lo veremos también en el Evangelio de mañana, a los fariseos por su hipocresía legalista. Porque si bien cumplen lo que está montado, descuidan lo esencial. Pero también les echa en cara su ceguera y lo reitera dos veces en el pasaje que meditamos. Qué terrible no sólo padecer de esa limitación, sino además ser guías ciegos. Con razón hay una expresión coloquial que dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuán ciegos podemos estar nosotros, y peor aún, cuánto podemos inducir tras nuestros pasos a que otros también se contagien de ceguera. Que la mirada pura y penetrante de este Cristo purifique nuestra mirada y nuestra conducción de los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que es fuente de toda luz, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.